En avanzado estado de descomposición fue descubierto el cadáver de un hombre en la zona cultural de Ciudad Universitaria. Serán los dictámenes periciales y los resultados de la autopsia los que determinen los motivos por los que falleció. De acuerdo a las primeras investigaciones de la Fiscalía en Coyoacán, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el cadáver fue hallado en el área verde de la zona cultural, frente a la avenida Insurgente Sur, y Circuito Mario de la Cueva de la UNAM. Durante las primeras diligencias ministeriales y periciales se logró conocer que ya tenía varios días de haber dejado de existir, estaba boca abajo y vestía tenis blancos, camisa roja y pantalón de mezclilla azul. Al respecto, autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, dieron a conocer que en las inmediaciones de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, a la altura del Centro Cultural Universitario, personal de vigilancia UNAM encontró el cuerpo sin vida de un hombre, en avanzado estado de descomposición. El personal de la universidad se percató de la existencia del cadáver debido al fuerte olor que despedía. De inmediato, el personal de vigilancia avisó a la agencia del Ministerio Público, que realizó las diligencias, con lo que se abrió la carpeta de investigación en la Fiscalía de Coyoacán, donde se continúa con las indagaciones. CDMX Necesario Mejorar Seguridad en Universidades Públicas Enrique Graue ¡Gracias!